Yo fui en casa de mi comadre Comadirita ya es de día Yo fui en casa de mi comadre Comadirita ya es de día Pa' que me preste su perro Que yo va de casería Pa' que a mí preste su perro Que yo va de casería Espera un poco mi compadre Mira que yo va corta bejujo Espera un poco mi compadre Mira que yo va corta bejujo Pa' amarrar perro trabuco Pa' que tú mates tu tía Pa' amarrar perro trabuco Pa' que tú mates tu tía Pa' lo viejo mamacita Mira tu vera y tu vera Dale, dale, dale palo, palo, nada malo Tienes un día compadre Anda, anda, mira, 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 míralo Tienes un día compadre Me goza, me goza Anda suavecito tú na' ma' No, 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 no No, 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 mira tú verás y tú verás Gracias por ver el video